Ahora veamos lo que nos cuenta Zuleika en esta carta. Hola, hijita. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. Toma, quítate las nuevas pinturas. ¿Qué hay? Tu negocio va bien tampoco, papá. Pronto vas a necesitar otra bodega. Ay, Dios te oiga, hija. Quiero dejarte bien asegurada cuando yo me muera. Tú no te vas a morir, papá. Todos tenemos que morir un día, hija. Pero antes quiero verte casada con un buen hombre y que me llenes de nietos. Ay, papá, yo también quisiera, pero no aparece mi príncipe azul por estos lugares. Ten paciencia que ya aparecerá de repente. A veces pienso que no hay nadie para mí, que me quedaré sola. Mientras me tengas a mí, no vas a estar sola. Además, llegan los nuevos vendedores y a lo mejor alguno de ellos, pues, eh... Ay, papá. Seguramente hiciste esas contrataciones nuevas para buscarme un buen partido. Ay, te urge verme casada, ¿verdad? No, 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 hijita, no, no. ¿Cómo crees? Pero ahora te vas a encargar de entrenar a estos muchachos nuevos. ¿Yo? Sí. Ay, papá, me da pena. No, no, sí, no, no. Te aguantas. Con pena y timidez no se arregla nada. ¿Eh? Te veo un rato. Ay, papito. Buenas tardes. ¿Ustedes pueden atender? Sí, claro. Ay, perdón. Soy Daniel Gómez, un vendedor, me contrataron aquí. Ay, sí, eh. Usted no llegó a la junta. Llega cuatro horas tardes. Ya repartí las hojas de venta, disculpe. Soy vendedora de comisión y ya me conozco esas juntas motivadoras de memoria, señorita. No tengo por qué cumplir horarios. Entiéndalo, eh. Me contrataron a comisión. Pues, sí, pero yo pensé que usted no vendría y... ¿Y? Repartí todas las zonas. Eso ya me lo dijo. ¿Y? Súlame las hojas de pedidos y yo me arreglo en una nueva zona. No, es que ya no tengo blogs. Es la hora de comer, ¿sabe? ¿De plano no se puede hablar con usted o qué? No, mire, es que los blogs de pedido los traen nuevamente. A ver, tranquila. Disculpe, es que los blogs de pedido los traen después. A ver, ¿dónde está el dueño? Quiero hablar con él. No, no. Es que mi papá salió a comer, no está... Así que tú eres la hija del dueño de todo esto. Sí. Me llamo Suleika. Oye, qué bonito nombre, ¿eh? Suleika. Es el nombre de una princesa. ¿Dónde está? Está súper bonito. Pues yo me llamo Daniel. Oye, ¿por qué no salgas a comer? No estás tomando galletas nada más. Ay, es que tengo que facturar todo esto. Pues déjalo, mira. Deja esto. ¿Qué te parece? Sí, hombre, vente, vámonos. ¿No tienes hambre? Porque yo me muero de hambre. Lo que pasa es que eso es lo que me hace ponerme de mal genio. Comiéndote, prometo que soy otro. Te invito a comer, vente, vámonos. Sí, tienes mal genio, ¿eh? Te invito a comer, vente. Vente, es que me gusta comer solo, vente. Comemos una carne asada o algo, vente. Vámonos. Pues si te caigo bien y tú me caes bien y aparte nos gustamos, pues vamos a ser novios. ¿Cómo crees si apenas nos conocimos hoy? Ay, se muere a primera vista. ¿De veras? Mira, paga la cuenta y cuando cobre mi primera comisión yo te pago. Y, pues, me llevas a mi hotel porque estas cervecitas me marearon un poquito y no puedo ni manejar. ¿Sí? Claro que te llevo a mi amor. Pero es una cosa, Daniel. ¿Qué? Claro que te quiero, mi amor. Es más, cuando te vi dije ¡Wow! Me enamoré de ti. En la tarde y vámonos ya, ¿no? ¿Entonces ya somos novios? Claro que sí. Es la mujer de mis sueños, mi amor. Es la mujer de mis sueños. No, ven, me cae la cuenta, por favor. No, no, no. Un beso. Nunca me imaginé a ver así de su nuevo tan grande. Te adoro, Daniel. No llegamos a dormirnos un ratito, ¿no? ¿Aquí? Pero yo tengo que regresar a mi casa. Si no llego a dormir, mi papá se va a preocupar. Ay, ¿qué le hace más que tengas que ir? Bueno, pero te vas con cuidado porque ya es algo de la noche, ¿eh? ¿Qué no me vas a llevar tú? Sí, nada más me duro un poquito de lo que tú te vistes. ¿Sí? Vamos. Yo me duermo un ratito. Ay. Me duermo un ratito. Sí, operadora, buenas noches. Quiero una larga distancia, Jalapa. Sí, al 53, 128, 14. Sí, gracias, aquí espero. Laura, mi reina, ¿cómo estás por tiempo de hablarte?